La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica creó un fondo solidario para que los estudiantes con situación socioeconómica vulnerable por el COVID-19 puedan salir adelante con sus estudios. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica busca apoyar con transferencias económicas de 50.000 colones a 140 estudiantes de la universidad que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómica durante tres meses. Para acceder al fondo solidario, los estudiantes deberán tener beca 5, completar un formulario que se encuentra en las redes sociales de la Federación y entregar la siguiente documentación al correo proyectofondosolidario.fucr.ucr.ac.cr. Usted tiene que enviar la captura al informe de matrícula que demuestre que la persona es estudiante activa en el primer siglo 2020, la foto del último pago de recibos de servicios públicos, una constancia que haga claro que es una persona de cada 5, una carta de despido de parte de la jefatura del grupo familiar y en caso de que la persona jefa del grupo familiar sea trabajador independiente, una declaración jurada que igualmente está disponible en las redes sociales. La creación del fondo fue posible mediante la articulación con otros órganos universitarios, y la idea a futuro es ampliar la cobertura para beneficiar a más estudiantes. El fondo está financiado por un total de 21 millones de colones, el cual está financiado por siete de los nueve órganos de la Federación de Estudiantes, que serían el directorio, la editorial estudiantil, la defensoría estudiantil, el cuerpo coordinador del Consejo Superior Estudiantil, Secretaría de Finanzas, la Procuraduría Estudiantil y el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario. La recepción de solicitudes se mantendrá abierta hasta el 10 de junio a las 5 de la tarde.